Hombre, el evento de hoy es un evento muy importante porque vamos a entregarle a la ministra Karen 500 tabletas para que le regale a los niños, a los niños necesitados de este país. Muchísimas gracias a Supergiro, de verdad, por unirse a esta campaña de poder llegar a todos los territorios del país con no solamente conectividad como lo hemos venido haciendo, sino también llegar con tecnología. Porque hoy los sueños de nuestros niños y jóvenes están en estas tabletas, están en estos computadores. El que sueña en grande y piensa en grande hace cosas grandes y esto se convirtió en la oportunidad de poder estudiar, de poder trabajar, de poder estar unidos con el comercio electrónico. Y yo les quiero dar gracias a ustedes porque desde el día que lanzamos la campaña para poder tener más computadores, más tabletas y más herramientas tecnológicas, nunca dudaron en acompañar a este gobierno, al gobierno del presidente Duque. Cuente con Supergiros. La verdad es que nosotros estamos en toda la provincia, en todos los lugares del país y hacemos parte integral del sistema postal y puede contarse a nosotros.